¡Centro! ¡El Aver! Fue falta de Jara. Juega dice Teixeira. Se equivoca Marcelo Díaz. Ganando el GIP. Muy bien Díaz ahora. Vidal. Sánchez. Vargas. Acá está Edu. Le pegó abajo. Gol de Chile. Gol de Chile. Gol de Chile. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilero! Anotó Eduardo Vargas. En los 15 cuando Chile no jugaba bien. La solución parece que vino desde el banco. Bajo la Junia en el Vicente Calderón. ¡Edu! Acá está el turno. Van de vuelta. Vargas el 1-0 para la Roja. Y que va prolongando, extendiendo este buen inicio de su llegada a Grendler. Pero aquí vemos también algunos aspectos de lo que pretende Zapol. Esta recuperación rápida de la pelota que pueda permitir un ataque inmediato, un ataque directo. Y lo vemos con un Marcelo Díaz que sabe y entiende dónde se tiene que mover, por qué estuvo mucho tiempo con el entrenador. Después, es una definición cruzada, fuerte, alguna responsabilidad. Me da la impresión del arquero, algo débil, el manotazo. Pero la importancia es porque en esta anemia de goles que existe en nuestra selección, el que empieza... el balón está en este segundo tiempo. A ver qué hace Jan. Siempre Jan. La zurda de Jan. ¡Ojo! Viene Islas, vamos Alexis, Sánchez, el portero... ¡Carmona gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilero! No pudo Alexis, manoteó el portero y en la boca del arco Carmona. Se empieza a abrir el arco. 2 a 0 está ganando Chile. Anotó Carlitos. Anotó Carmona.